Porque arrancamos tu programa favorito, ¡vamos! Yo ahora conozco a Juli desde antes de la casa. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Ay, qué chico tan salidor! No, es un negador serial. Es un negador serial, como el Connie. Así voy a estar hasta fin de año, porque no sé, porque si no... Pero por qué linda pareja que hace. Porque el día me quiere casar. No, no te quiero casar, me llega mucha data con información concreta. Estás cómoda, ¿no? No mientas. ¿Ariel? Sí. Volvemos a... Sí, quiero mostrar la foto. ¡Carpetealo! Pero no muestres la foto de Romina. ¡No! La foto de Romina no. La foto de Romina no. La de Romina no, pero... ¡La foto del auto!